En Japón cada año se realiza una celebración que en cualquier parte del mundo sería calificada de pintoresca. Miles de personas llegan hasta el pueblo de Kawasaki, principalmente mujeres, a rendirle culto al pene. Este festival es un lugar para desear hijos, tener la mayor cantidad posible de hijos. Al festival del pene de metal la gente acude para que los dioses los protejan, tener muchos hijos, en el caso de algunas mujeres, si no tienen marido que les ayuden a conseguir un hombre con un pene largo, fuerte, con la punta vigorosa como la de un caballo, que tenga semen cual vaca lechera y que rinda jornadas sexuales intensas. Entre los objetos esculpidos con forma de órgano sexual van desde rábanos hasta pepinos. Todas estas personas esculpiendo rábanos con forma de falos representan varios deseos, como tener hijos, estar protegido contra enfermedades de transmisión sexual, proteger a la familia, conocer a alguien. Según la tradición, mujeres jamonas, después que acuden a este ritual colectivo, encuentran un hombre que las pone a utilizar las manos de abanico. En broma y en serio con Julio Clemente, el original, indetenible. Indetenible.